La Catedral de Morelia y la Casa de las Artesanías se ubican entre los edificios que más son visitados por los turistas tanto nacionales como extranjeros. Familias enteras de turistas nacionales y extranjeros eligieron como destino para vacacionar en este verano la capital michoacana. Los recorridos nocturnos por el Centro Histórico fue una de las actividades más atractivas para los paseantes. La Catedral, la Plaza, participamos en el Paseo Ciclista también y estamos conociendo el mercado de artesanías. Para doña Elena, lo mejor de sus vacaciones por Michoacán fue la gastronomía y disfrutó de platillos como corundas y el pozole. Pues ir a cenar los tamales, buñuelos, todo lo que luego allá no come uno. Aquí, aquí venimos a eso. La arquitectura de los edificios del Centro Histórico de Morelia y de pueblos mágicos como Cuitseo son espacios que Selma junto con su familia visitó. Hemos paseado tranquilamente en la noche, en la mañana, en los pueblitos. Ayer fuimos a Cuitseo y nos gustó muchísimo y la gente es muy amable. Para concluir las vacaciones de los paseantes, la Casa de las Artesanías es otro de los puntos de atracción. Entre las artesanías que más llaman la atención entre los turistas son los textiles de la Meseta Purépecha de Michoacán. Con imágenes de Juan de Rejón, informó para SM Noticias, Amanda Bautista Rodríguez. ¡Gracias!